Y cuando también le quité presión de aire y traté de sonar más suave, me cambió muchísimo la sonabilidad. Bienvenidos, bienvenidas a el podcast Ni Tan Mala Ni Tan Malo. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a un alumno del programa de mentoría. Él se llama Dester Matamoros y él vive en Estados Unidos. Dester, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo. Gracias a ti, gracias a ti por invitarme. Tú eres un loco justo por excelencia. Estamos aprendiendo. Mira lo que implica ser ahora saxofonista o músico. Tienes que aprender a tocar el instrumento, todo lo que ya sabemos, los problemas que ya sabemos. Y después tienes que aprender a grabar video, a editar, a hacerlo, a hacer todo, mano. Es una locura esto. Pero eso está genial porque eso te abre todo el espectro y eres bueno en todo lo que haces. En todo lo que haces. Así es la cosa. Bueno, les contamos aquí un secreto. Dester, nosotros habíamos intentado grabar a las 7 de la noche, hora de aquí de Holanda. Pero él estaba casualmente en una actuación. Entonces, regresó, terminó de tocar y regresó rápido para poder hacer este podcast. Lo cual te agradezco muchísimo. Lo que pasa es que es una locura, una corredera, te pide tocar y la gente arriba de uno ahí, tú dices, no, no, me tengo que ir, me tengo que ir, que tengo que hacer un programa y le doy gracias a él. Me tengo que grabar un podcast y tal. Buenísimo. Bueno, ahora, importante. Cuéntanos un poco de quién es Dester. Yo soy cubano, soy clarinetista. Yo estudié en Cuba en la Escuela Nacional de Música, en la ENA. En la ENA. Sí, y me gradué de clarinete. Mi instrumento realmente siempre fue el clarinete. Pero en Cuba, no sé si sepan, pero la situación es difícil. Y allá yo lo que tocaba todo el tiempo después que me gradué era música clásica porque no hay escuela de jazz como tal. Todo el que toca jazz y el que toca otro tipo de música lo hace empírico. Empírico. Y los músicos cubanos, hay muchos músicos cubanos buenos. La escuela de música cubana es muy buena, hay muchos músicos cubanos buenos. Pero con respecto a la música popular o al jazz, sí, todo es más empírico. Sí, 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 claro. Yo creo que ustedes tienen eso de ser un nivel tan alto en la música. Lo digo por todos los amigos que tengo cubanos. Me imagino que esa escuela, la técnica clásica, ¿no? Sí, 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 todo es clásico. La escuela de Cuba, todo es totalmente clásico. De hecho, yo soy clarinetista y lo que tocaba era en orquesta sinfónica. Claro. Y toda la vida lo que tocaba fue en orquesta sinfónica como primero o segundo clarinete. Ok, ok. Y la necesidad, por todo lo que yo sabemos, otros no, pero la necesidad, entonces, me obligó, entonces, a agarrar el saxofón. Claro. Y esto hace cuántos años aproximadamente toca saxofón como tal? Bueno, yo me gradué de la escuela en el 2016, 2011, 2017, no sé, no me acuerdo. Sí. Creo que fue en el 2011. Ok. 2011, sí, creo que fue en el 2011. Ok. Y después, ya una vez que me gradué, me pongo a trabajar en la orquesta sinfónica como él le digo. Y como no daba para comer, porque realmente la música clásica no da realmente como para poder tener un método de vida, una manera de vivir. Una manera de vivir un poquitico mejor. Tengo muchos amigos que dan saxofonistas y yo me decía, bueno, compadre, agarres el saxofón y me regalaron un saxofón. ¿En serio? Sí, me regalaron un saxofón y empecé a tocar el saxofón. ¿Qué marca, qué marca, qué marca? Para ahí. ¿No te acuerdas? Era un saxofón, sí, un saxofón, no, aún lo tengo, aún lo tengo, era un saxofón viejito, pero era marca Armstrong. Ok, 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 sí, mucha gente lo ha nombrado. Era marca Armstrong, no estaba muy bueno, realmente estaba hasta desafinado. Sí, sí, sí. Pero con eso, gracias a Dios, empecé a tocar y en una de las agrupaciones donde toqué, querían que tocara el tenor también, el saxofón Armstrong que me regalaron, era alto. Ok. Y entonces las orquestas populares me exigían que tenía que tocar el tenor, y como no tenía economía, ni tenía dinero, ni nada, el director de la orquesta donde yo estaba tocando era joven como yo y era amigo mío. Y me dijo, compadre, yo te voy a comprar un saxofón y me lo vas pagando poco a poco. No. Y me mandó a comprar un saxofón en Estados Unidos. No. Y compadre, y con ese tenor, yo. ¿Qué marca? De las puertas abiertas. Este tenor es la marca Oxford. Ok, ok. Y supuestamente lo estaba, en aquel momento cuando ellos lo compraron, lo estaba promocionando Sony Rolling, esa marca. Súper. Y súper, ese tenor, súper, 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 bien afinado, metal bien bueno. Sí, ¿no? Y ese tenor ha estado la vida entera. Y pum, se abrieron las puertas. Sí, sí. Hasta ahora, el instrumento que más me gusta como tal, el que yo hago, que es el tenor. Claro. ¿En serio? Y con, sí, me gusta muchísimo el tenor, lo que después de salir de Cuba, o sea, toqué mucho, o sea, después toqué mucho el saxofón en las agrupaciones en Cuba. Ok. Y ya cuando salgo de Cuba, sigo tocando tenor, pero me quedo en México por la situación que hay en Cuba. Claro. Y me quedo en México tocando alto y tenor, pero ya en México ya tenían que tocar más alto. Ok, ok. Entonces ya fui como que dándole de lado al tenor. Al tenor. Claro, porque tú estás con, 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 con la mentoría, estás con el alto. Yo estoy con el alto. Me comentaste que querías tocar el tenor, pero pensé que el instrumento tuyo que más tocaba era el alto de siempre. No, es que, es que aquí, aquí, ya vine aquí a los Estados Unidos y aquí en Estados Unidos la música no funciona como tal. Yo, después de que salí de Cuba, viví muchos años en México. Ok. Y ahí en México sí, sí tocaba muchísimo. Ah. Pero ya después cuando, cuando vengo acá a Estados Unidos, aquí en Estados Unidos es diferente. La vida es totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado de tocar y tocar y tocar. Y aquí la vida me cambió. Claro. Tuve que dejar la música. Ok. De hecho, dejé la música porque ya yo tengo, tengo dos niños. Ok. Mi esposa y una familia, entonces, o era vivir como, como, como siempre fui mismo músico, muchas, muchas amistades me decían, pero tú estás loco, ¿cómo, cómo vas a hacer? Pero, o era, o era, una balanza vivir más o menos, o agarrar algo aquí que me diera dinero, claro, estabilizarme económicamente y ya después entonces volver a, a lo otro, a lo que, a lo que son, a lo que son, sí. Y eso es por lo que hice. Y eso es el proceso que estás ahora, por lo que me dijiste la otra vez. Exacto. Yo dejé la música y han pasado alrededor de ocho años. Wow. Bastante, eh. Bastante. Es que aquí es complicado. ¿Cómo has lidiado con eso mentalmente? Tú sabes que he tenido la posibilidad de no dejarla por completo. Claro. Pero como, como, como tú sabes que el músico tiene que estudiar para, aunque tú tengas el talento, aunque tengas el talento, el músico tiene que estudiar para poder sonar bien. Entonces al principio tocaba en los fines de semana en alguna agrupación, alguien que no sé qué, pero ya al no tener tiempo para poder estudiar, porque aquí los días entre de semana no puedes, no tienes chance para poder estudiar con auténtica. Yo mismo me he dado cuenta que iba echando para atrás, para atrás. Yo mismo. A la gente, la gente que no te conoce, dice, oye, qué bien. Ah, y entonces yo tengo, le doy gracias a Dios por el estudio que tuve en Cuba, que tengo muy buena primera vista. Y la base, ¿no? No, impresionante. La base tuya son brutales. La base mía está bien. Y entonces yo iba a echar, yo digo que iba echando con la cara con eso. Pero llegó un momento que yo dije, va a llegar un momento que no voy a poder tocar bien. O voy a empezar a hacer cosas que están mal. Y entonces me voy a sentir más mal de que la gente me llame y diga, wow, fulano tocaba de esta manera y mira ya cómo está. Y mira cómo está tocando. Entonces decidí dejarlo. Ah, ok. Me estabilicé ya, me le di duro al trabajo. Ok. Me estabilicé ya económicamente. Ya gracias a Dios en estos momentos. Todo está estable. Ya estoy estable, ya compré mi casita, tengo otras propiedades. Súper. Y entonces dije, bueno, ya estoy económicamente, entonces ya no me voy a volver a dedicar a lo que yo soy, a lo que amamos nosotros. Claro. Que es la música. De verdad que lastimosamente vivir del arte o vivir de la música, en nuestro caso, es siempre una carrera a 3.000 por hora con un Ferrari en una bajada, sin freno. Es una locura, sí. La estabilidad siempre es un lío y siempre vivimos en esos altibajos, más bajos que altos. O a veces un año está bien, el otro no se sabe, o el año empieza mal, pero se ve que el otro va a estar bien. Siempre esa manera de vivir es una zozobra, ¿no? Entonces te entiendo perfectamente. El tema es que uno se acostumbra a tocar, pero cuando llega a países como estos, que todo es diferente y tienes que tener dinero para poder comer y tienes que tener dinero para poder vivir. Seguro, impuesto, casa, carro, tal, es una cantidad de cosas. Lo que pasa es que a veces no quiero hablar de más o que piense que se está hablando mal, pero en nuestro país a veces no funcionan las cosas como tal. Entonces estamos acostumbrados a que podemos escapar de unas cosas o de otras. Yo cuando llegué aquí le decía a mi papá, papá, los impuestos me están comiendo. O sea, impuestos por los diques, sabes que estamos en estos países bajos es agua. Entonces hay unos diques que evitan que nos pase el agua para acá y nos muramos todo, que se inunde Holanda o parte Holanda. Claro, entonces esos diques hay que pagarlos. Nosotros pagamos por eso, pagamos por los impuestos del agua que esté limpio, impuestos de basura, impuestos de todo. Entonces mi papá me dice, bueno, pero está bien, si quieres o si no, vente para acá. Aquí no pagamos impuestos. A veces no se paga nada, no llega nadie. De repente no hay luz, no hay agua. Bueno, entonces claro, vivir así cuando llegas a un lugar donde tú vienes con una mentalidad y de repente te encuentras con que, ok, bueno, para vivir aquí necesitas tener teléfonos aquí, necesitas tener la casa que te hagan, son tantos meses de adelanto. Uf, qué ha... Uf, sí, sí, sí. No, no, y es difícil, es difícil, es difícil. Claro, te entiendo. Entonces, una preguntita ahora. Ah, sí, dime, dime, dime. No, 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 nada, ya es lo mismo, pero uno tiene que tomar la decisión. No creo que la mía haya sido la más correcta, pero bueno, fue la que me funcionó y le doy gracias a Dios que... Pero te ha servido. Que, bueno, ya salí de esa etapa, pues ya estoy saliendo de esa etapa y ya puedo de nuevo volver a lo que nos ha pasado. Claro, a centrarte. Ahora la pregunta, ¿qué tipo de música tocabas en México? ¿Qué tipo de música tocabas primero en Cuba? ¿Cuándo agarraste el saxo? Cuando agarré el saxo allá en Cuba se hace mucha salsa, mucha timba. Ok. Y entonces tocaba con una cuerda de metales, salsa. Sabroso. Y lo que más hice fue eso. Ok. Y en México, cuando llegué a México, primero llegué a México tocando un show. ¿Cuál? Yo llegué a un hotel que es de la cadena, una cadena hotelera española que se llama Barceló. Claro, Barceló, sí, sí, sí. Y entonces iba a ir a México, tiene muchos hoteles. Y allá yo tuve la oportunidad de poder pertenecer a un show. Claro. Y ya... ¿Es como la Tropicana? Exactamente. O sea, hacía el show de ese tipo. Ya llegué a hacer... Me hice hasta director musical de eso. Total. Y primero estaba en un estado, después fui para Cancún, viajé por todo, un montón de lugares, Morelia, Querétaro, Puebla. Fui a México. De Efe. O sea, fui a muchos lugares en México gracias a... Yo tengo muchísimos seguidores en México. Y yo quisiera ir a México, pero bueno, poco a poco. Algún día diría tu acá para ir. No, no. Es precioso. Es precioso. Y además todo lo que veo... Mucha música. Mucha música. Y mucha... Aunque la comida, lo que uno conoce por aquí es como lo básico, pero uno ve en los programas muchísimo tipo de comida y muchísimo tipo de... Sí, sí, es brutal. Para nosotros es genial. Para el músico es genial. Increíble. Lo que pasa es que ya llegas a un nivel y ya hay mucha... Desgraciadamente hay mucha delincuencia. Claro, sí. Y cuando estás tocando en las noches como tocamos nosotros, a veces ves cosas que no son bonitas y que no quieren para ti y que sabes que el siguiente puede ser uno. Exactamente. A mí me pasó mucho eso. Ahora, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 37. 37. Es que yo conozco muchísimos amigos cubanos que están en España, en Galicia. Entonces, de repente hay gente que conoces tú seguramente por ahí, que conozca de España seguramente, quizás alguien de la ENA, de que ustedes estuvieron ahí, porque muchísima gente, Noelio, trompetista, gente que apenas terminó pudo salir, Robertico, varias gente ahí que son músicos y que seguro que ustedes se habrán visto o de repente tú eres más joven y no los conoces por eso. Padre, conozco, sí, de la ENA conozco a muchos. No sé si allá hay un muchacho que se llama Joaquín Sosa, que es clarinetista. Pero me toca... Es mi hermanito mío, sí, es un animal. Tú eres de la época de él. Bueno, yo soy uno o dos años mayor que él, pero él, mi familia, mi familia es como es de músicos. Mi mamá es clarinetista también, mi hermano es bajista. Entonces, mi mamá le daba clase a él y siempre andábamos juntos. Cuando a mí me interesa improvisar mucho por él, porque él, él es el que nos decía nosotros, caballero, vamos a tocar y vamos a improvisar. Y él es muy, muy talentoso y tocaba clarinete, empezó en el clarinete igual que yo. Y todo el tiempo estaba improvisando y de ideas súper cosas que él siempre está haciendo y tocando. Y lo conozco a él, no sé, a Alfredo Rodríguez, pianista, saxofonista, es que hay un montón. Filiu también, Filiu. A Filiu, claro, a Román. Saxofonista, Filiu, Román. Sí, claro. Ahora mira, te vas a quedar loco, pero qué coincidencia tiene en la vida. Cuando yo te escuché hablando, que las primeras veces que nos comunicamos, ¿sabes de aquí en mi cita, acordás? En la manera de hablar, a Joaquín. Ah, bueno. Porque estamos en el... Esto tiene que ser cerca. Sí, es que nos lo conocimos juntos y todo. Claro, yo dije, esto tiene que ser o de la misma zona o algo. Imagínate la coincidencia. Joaquín estuvo en mi casa allá en Galicia. Cuando lo conocí, él llegó a Galicia y yo lo primero que le dije fue no te metas en ninguna orquesta de aquí. Tu talento no se puede desperdiciar aquí. Es más, vete. Vete de aquí cuando puedas. Ya, sal de aquí corriendo. Y una vez me llamó, oye, me está llamando tal orquesta. ¿Qué te parece? Le dije, no. Dile que no. No, no. Vete de aquí. Y él después se fue a Dubái. Volvió. Yo le invité a mi casa. Estuvimos hablando ahí, yo preguntándole cosas de Dubái. Para decir, yo me iba para Dubái y tal. Y de ahí nos lo vimos y hablamos siempre por aquí. Así que bueno. Ahora unas preguntas claves sobre ser saxofonista, pero después de ser clarinetista. ¿Dónde tú ves los problemas? Compártelo, tú sabes que ser clarinetista para mí a la hora de agarrar el saxofón ha sido un problema porque yo siempre he sido clarinetista. Pero entonces cuando agarré el saxofón, el saxofón me sonaba clarinetes. Es que yo no me he dado cuenta hasta que no me escucho en una grabación de algo. Cuando me escucho en una grabación es que yo digo. ¿Qué pasó aquí? Suena clarinete. Y siempre me había sonado clarinete. Siempre. O sea, uno toca y ya te digo, siempre toca en cuerda y siempre con el tenor tocaba fuerte. Porque en la cuerda tú sabes que hay que estar ante la trompeta. Pero cuando te toca ser solos o cuando tienes que hacer algo. Ahí tú, cuando ibas para los agudos, sobre agudos, mayormente, yo sentía mucho la diferencia. Sentía que me... Sentía que me... Y nunca tuve profesor de saxofón. Claro. Nunca he tenido profesor de saxofón. Y no tenía... No tenía así... La idea, ¿no? La idea de por qué pasan las cosas. Y para mí era lo mismo. Porque yo decía, bueno, si el clarinete... Tengo una técnica con el clarinete. Eso fue para mí era lo mismo. Y era lo que me estaba pasando. Y por eso me sonaba clarinete. Y siempre me sonó clarinete. Claro. Hasta ahora que... Hasta ahora que ya le doy el pasado. Sí, hasta ahora que le doy gracias a Dios. Eso es parte del pasado. No, el cambio fue brutal. Y tú te acuerdas, ¿no? Un día después pasó. Y después que le metimos lo de quitarle aire. Ahí sentó. Hasta más eso también yo decía. Para mí eso fue de nuevo. Porque yo... O sea, la presión de aire para mí era lo más importante. Importante. Más fuerte, más duro. Yo decía... Y cuando también le quité presión de aire. Y traté de sonar más suave. Me cambió muchísimo. Cambió. Esa fue... Esa fue... ¿Te acuerdas? Esa... Esto va a sonar raro. Que te acuerdas de esa noche. Pero no lo voy a decir. Oye, yo soy cacao. No, no. Pero te acuerdas que estábamos hablando. Y que... No, quítale aire. Y tal. Entonces te llamé. Quítale aire. Quítale, 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 quítale. Sí, sí, sí. Hasta que... Ahí está. Eso parece tontería, ¿no? Pero imagínate todo el tiempo que podías haber ya aprovechado eso. Pero por un detalle tan pequeño. Yo creo que la embocadura ha sido el cambio más grande que yo he podido así decir. Wow. Ahora. Sí, porque después cuando empezaste con los ejercicios. Dije, no, esto va volando. De hecho, yo quiero pasar para lo otro porque a ti no te hace falta nada de eso. Y yo creo que vamos a ir aquí ya de una vez como si estuviéramos ahí hablando. De una vez vamos a ir a la última parte como para que la tengas lista y nos piramos para lo siguiente. Porque es que ya una vez que arreglamos esto aquí, tú de digitación y todo eso vas súper tranquilo. Además que mucho trabajo ya he hecho con el clarnete. Sí, exactamente. No sé, yo quiero hacer las cosas bien porque sí, siempre me ha gustado improvisar. Y siempre he estado así como atrás, retraído en ese tema. Diríamos así como vergonzoso, como que te da vergüenza hacerlo. Claro, porque sí, ok. Una pregunta aquí, porque tú recibes los e-mails que yo estoy así enviando ahora día a día, ¿no? Hoy no sé si viste, no sé si te llegó, pero Gerard Albright envié un video de Gerard Albright. ¿Tú sabes quién es Gerard Albright? No, 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 tienes que ir a ese video, te va a encantar. Creo que eso te va a encantar con el tema My, My, My. Te dejo el video ahí y te va a gustar ese tipo, es brutal. Creo que sí, y el sonido de él es un sonido que es bastante centrado y él no usa el split tone, sino que usa el growling. Entonces, y los sacudos son, es brutal. Y su feeling es increíble. Ese video es espectacular. Después, cuando puedas así, o en la semana que tengas chance, escuche ese video. Entonces, sí. Entonces, importante lo de saber eso que tú te sientes como a veces avergonzado. Y en los e-mails estoy diciendo eso, estábamos hablando mucho de la frustración. Entonces, me gustaría saber a ti, no en el saxofón, porque en el saxofón es como que es como el lado oscuro de la parte de tu vida como músico. Pero, tu vida musical como clarinetista, ¿sentiste alguna frustración después que cuando ya te graduaste, que pasaste todo, o en el proceso llegaste a sentir frustración? Mira, como clarinetista no, porque recuerda que nosotros... Mira, como clarinetista no, porque como clarinetista clásico, en el clásico uno tiene el aquello de que se aprende las obras, y perfecciona una cosa y cuando va a presentar algo, ya presenta algo trabajado. Claro. Y toca una orquesta sinfónica, que todo está escrito, y cuando vas a leer algo, es algo que está ya predeterminado. Estipulado, ya. Exactamente. Mi frustración viene con el saxofón, única y exclusivamente con el saxofón, porque es el saxofón. Lo que me pasaba es que, yo te digo, por ser clarinetista de orquesta, tengo muy buena primera vista. Claro. Entonces la gente, cuando te contrata, te dice, no, mira esto, tal, 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 y tal, y tú lo coges, lo agarras, y lo tocas de uno, y la gente dice, este es el hombre que hace falta. Este es el tipo, se acabó. Pero cuando me decían, entonces, venga, venga un solo no sé qué, entonces ahí en los solos, yo me sentía limitado a la hora de un recurso X, o tocar y levantar una presión. Todo sonaba súper tonal, ¿no? Estaba en la tónica, y íbamos para la tónica. Siempre. Todo en mí, todo en mí, siempre, siempre era cuadrado. Permiso, profesor. Escucha, lo que vas a ver después de esto que estás viendo ahora, o sea, después tenemos que hacer otro episodio, tú y yo. Bueno, porque te vas a, sí, en serio, te vas a quedar loco, vas a estar gozando. Si no me equivoco, vas a gozar demasiado con el fraseo que viene, por lo que estamos hablando ahorita. Ok. Yo, yo me, 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 a ver, ¿cómo que me avergonzaba? Porque decía, bueno, ya después me escuchaba y yo decía, es que, es que todo está tan así, tan simple. Tan sencillo. Entonces, me, me, me agarraba yo fusilando, para nosotros fusilar es como... Sí, sí, hay que copiar, sí. Bueno, me agarraba yo fusilando temas de, de gente, de, 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 de músico, ¿sabes? Que todos llegamos a escuchar. Sí, 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 sí. Y tratar de reproducir lo que escuchábamos. Pero, ya sabes, cuando, cuando estás arriba de la presión y eso, las cosas no salen. Eso se va. Entonces yo decía, pero si, si yo había cuadrado esto y... Entre eso, los nervios, que no te escuchas, que era, pum, que empezó a un... Ah, ah, sí, fastidió todo. Exacto. Y entonces ahora, que, bueno, lo dejé todo y ahora regresé y yo dije, pues yo ahora me quiero dar el gusto de, de realizar medio como profesional y como me gusta la improvisación y como, como escucho cosas y me llegué a las cosas a la cabeza y no puedo reproducir. Entonces digo, ahora voy a hacerlo bien, como ya no tengo, tú sabes que muchas, muchas veces uno toca la música, pero tiene que hacer cosas que es para comer, que no es, no te puedes sentar exactamente a estudiar y hacer lo que te gusta porque, porque tú estás tocando para comer, no para realizar. Yo estoy viviendo eso ahorita mismo, ese trauma de que, ok, ya necesito hacer algo que sea para mí, no que sea lo de trabajar para otro. Lo que pasa es que en mi caso, yo como vengo, yo no pasé todo el proceso que tú pasaste en la ENA. No, no, tú eres un maestra, en tu caso si tú has tocado el mundo entero, lo has recorrido. No, claro, pero por las experiencias, yo tengo que vivir esto que estoy viviendo ahora como parte de mi experiencia de no haber trabajado las cosas de, de, por ser autodidacta. Entonces, claro, es tocar ahora, sentarme ahí a resolver las cosas, viendo que está al frente, está el, el violinista de la Metropol, ayer, ¿no? El Metropol, el otro, el chelista, todo, y tienen que tocar clarinete, la flauta, el saxo, barítono. Entonces, andan en eso. Me sirve para poder después seguir compartiendo en las clases, en la escuela. Pero yo también ya quiero hacer algo que, que improvisar, que hacer mis cosas. Entonces, te entiendo perfectamente. Ahora, una pregunta, ¿por qué? Porque lo de clarinete está perfecto para poder hacer la comparación, porque tú vives en los dos mundos. Yo vivo en los dos mundos con el cliente y uno sabe las frustraciones. Pero nosotros, o sea, si te das cuenta en el, en lo, o si no te has dado cuenta, en el, en los e-mails, hablo de la frustración. Y la frustración que hay siempre en los músicos autodidactas es muy, es muy seguido. O sea, yo recibo cada rato, hey, no sé nada de ti. Estoy frustrado. No, no, o no siguió. O pagaron el dinero y después de la primera clase que, que empezaron a trabajar y vieron que no podían tocar con el metrónomo, se van. Entonces, esa frustración es muy, muy latente en el mundo autodidacta. Yo estoy llegando a la conclusión de que yo también la sentí. Entonces, porque nosotros no tenemos las bases bien hechas. Ahora, toda la gente que le he preguntado, que ya estudiaron y todo eso. Le he preguntado, ¿sientes frustración? Por eso te dije, no. ¿Por qué tuviste? No. Esa es la respuesta normal. Porque tú hiciste las bases. ¿Entiendes? Tú trabajaste porque tú sabes que tú llegabas ahí el lunes y tienes que hacer la escala de tal, tienes que, te cae el método, y no tienes tiempo porque ese es el trabajo. Es exacto. ¿Es verdad? Yo no me frustro, es que lo acabas de decir. Claro. Yo iba a repetir exactamente lo que tú, lo que tú. Pero repítelo porque es bueno que lo diga, lo diga el otro lado. Para mí, para, o sea, la frustración mía es totalmente diferente. Porque, porque la frustración mía no es de agarrar el metrónomo, de hacer técnica, de mover los dedos, de hacer algo, ahora, como usted me ha puesto en la mentoría, ¿no? Que si, que si a la escala nos da sus tonalidades y a este, a este, a este, a este. Pero, ¿por cuánto por aquí? La frustración mía no es hacerlo. Si no es, como que ya eso lo he hecho. Claro. O sea, lo estoy haciendo diferente. Claro. Porque lo estoy haciendo con otra mentalidad. Otra mentalidad. Porque la música en el, en el, en el, en el jazz, ya usted lo ve por cuarta y ya entonces uno lo que trata es hacer las escalas y ver, ver por tonalidad y en tu cabeza. Eh. Ordenarlo de otra manera. Ordenarlo de otra manera. Pero todas las escalas ya las tengo, las tengo ya. Todo. O sea, escala, pello, reggaete. Ya entonces ya lo digo, bueno, lo que lo voy a hacer es pensar de otra manera. Y a veces me, me, me agarro así y digo, bueno, estoy haciendo lo mismo, pero, pero, pero me pongo así, digo, la, no me puedo frustrar porque esté, esté sobre la misma base que ya yo tengo. Claro. Lo que tengo que ver en vista a futuro lo que voy a lograr después. Porque si me, si me he visto diciéndome, si me, si me como, si me como esta, esta, esta etapa, quizás después me salgas con algo que un hueco. Entonces, como un hueco, entonces mejor. Entonces mi frustración no es, no es de, no es, no es de ese tipo. Es de, de este que te estoy diciendo. Claro, pero es bueno que lo digas porque, eh, en ese caso, yo corro con el riesgo de que si te paso completo y digo, no, está listo. De repente cuando pase algo muy sencillo que tengas que resolverlo, de repente te quedan los huecos como nosotros tenemos. Entonces mejor es que, que vea el alumno todo el proceso. Y en el caso tuyo, viste que yo te dije, no, pasa el siguiente. Dale el siguiente. No, 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 está listo. Vamos, vamos. Entonces vamos a ver lo otro, pero por saber que tu mente la vas a usar ahora en función de la improvisación, no del mundo clásico. Porque ya viste que el menor no es, no es el relativo menor. Arranca de otro lado. Entonces. Pero entonces, entonces con esto mismo del, del, del menor, que no es relativo menor, eh, el clásico está acostumbrado a ver el relativo menor. Claro. No, está acostumbrado a ver el menor, no el relativo menor. Claro. Entonces, eh, ahora lo que, lo que, lo que aprendí de eso, por eso fue que dije, no, me voy a desesperar. Lo que aprendí es que, que ahora al cambiar de, 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 de tonalidades. Claro. Lo que hago es ver, ver las armonías en mi mente que antes no la veía. Antes tú te sabes la escala y ya la pasa por arriba. Claro. Y, y como cambias tanto de una tonalidad a la otra, yo digo, bueno, eh, eh, ya. Hay como un sentido aquí. Exactamente. Claro. Sí, 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 es un proceso. Y esta, como es la parte más básica. Pero esa es como la parte del, de nivelar, sabes, toda la cantidad de técnica que tienes en los dedos y ya, el cuadrado, pero en el mundo clásico. Ahora, pasarla por aquí porque sí que cambia. O sea, sí es, es un, es de rayito. Que de repente, lo bueno es que como tienes una base tan sólida, va a ser más rápido. Que una persona que está empezando realmente a, no quieres hacer las escalas, no le he hecho nada, entonces tiene que trabajar más. Pero en tu caso no. Por eso me interesa tanto llegar a la última parte de esto, porque ahí también vas a aplicar como en las canciones, los arpegios y tal, y tú mismo vas a ir marcando las cosas como para que te des cuenta. Y una vez que tengamos eso, sí que nos metemos con la locura que sea. Ahí es donde tú vas a decir, esto está brutal. Pero, 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 pero en el caso de tuyo, lo de la embocadura era súper importante y funcionó, está funcionando. Yo siempre estoy pendiente, no te preocupes, pues tú siempre me preguntas, pero sabes, no te preocupes que yo siempre estoy ahí. Ok, va bien, va bien, va. El proceso. Y te digo más, sí funcionó, porque ahora que ya estoy tocando, tengo mitad de que me han invitado a tocar y ellos me lo han dicho. Viste, eso es lo mejor, ¿qué puede pasar? Guau, bro, es que, qué, qué sonido más lindo tienes. Y yo me quedo así, yo digo, tú no supieras que se era bien. Y eso ha venido de, 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 de cambio en vocabulario para. Eso es importantísimo, es increíble. Eso es increíble. ¿Te acuerdas? Bueno, les contamos también que este señor agarró y me dijo, mira, tengo que tocar, él toca en una iglesia, ¿no? Tengo que tocar en una iglesia tal canción. Entonces, ¿qué hago? Yo, espérate, déjame ver. Entonces, ese día no podía grabar las cosas. Le dije, bueno, usa tal escala, tal, tal, tal. Y después me mandó el video para atrás, como decimos nosotros los latinos. Y súper, súper contento. ¿Qué tal esa experiencia? Sí. Sí, el tema es que, que ya te digo, al, al ser muy, muy tonal y hacer las cosas clásicamente, no empleaba ese otro tipo de escala como la pentatónica. Te lo dijo, no, esta escala. Y cuando empecé a utilizarla y empecé a, 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 a hacer arpeggio, pero, pero en la pentatónica hacer, eh, eh, arpeggio de tercera en la pentatónica. Yo dije, ¡uh! Y ya a la hora de tocar, eso empezó a fluir y sonaba totalmente diferente y súper bonito. Viste, y que, viste que eso es un tiro al piso, ¿te acuerdas? Tú me decías, pero no tengo que tocar una escala más tal, porque ese es el problema, que todos pensamos que hay que meterle de la escala de vivo, bla, 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 bla. Pero no. Hacer cosas alteradas y no sé qué. Claro, no, no. Porque muchas veces, muchas veces es lo que escuchamos y es lo que impresiona. Claro. Esas cosas. Los saxofonistas a veces tocan... Que se van para otro lado. Se van para otro lugar y entonces tú dices, pero bueno, y ahí, ¿qué puedo hacer y qué, no sé qué? Y entonces, viste, no, 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 tranquilo. Mientras más sencillo, mejor. Claro, porque en ese momento estábamos con la cosa de que, ok, es resolver, esto es para el domingo, ok, vas a resolver con esto y eso es como un tiro al piso, no falla. O sea, puedes tocar cualquier nota y pa, y pum, y eso es sin lío, no hay lío. Y funcionó. Sí, sí, sí. De hecho, de ahí para acá, todo lo que he hecho, es lo que he utilizado, es eso. No es, no, bueno, yo, ya te digo, yo sigo con hambre de querer seguir, porque digo, cuando llegue a esto y siga para allá, va a ser algo brutal, porque, porque me, 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 si con esto solo me está funcionando, ya cuando, cuando. Pero es que lo que viene, con lo que viene, cuando ustedes así, hagan si menor, pa, esto que, fa, lo que vas a aprender después, que, no, te vas a quedar, loco. Eso es lo que yo uso. Lo que viene después. Me estoy disfrutando el proceso. Buenísimo. Lo que viene después es lo que yo uso normalmente. Entonces, claro, ahí es donde tú escuchas eso que dices, ah, pero estos están tocando otra cosa. Pero es por cómo están construidas las frases esas en el curso, cómo están construidas las frases características. Entonces, toca y tocas tensiones, pero suena bonito. No suena a, no, 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 no. Suena a que entonces, o sea, si menor, y ya tú sabes, ya yo veo si menor, puedo tocar una sola nota. Y puedo hacerle, pow, y puedo quedarme tranquilo, y eso va a funcionar siempre. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, poder identificar esas cosas. Porque muchas veces, muchas veces, sinceramente, como músicos, o sea, tocamos y hacemos cosas, pero no identificamos esos detalles. Esos detalles pequeños. Bueno, sí, 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 eso, eso, en el favor de Dios, va a llegar más adelante. Así que, por eso te lo comento. Y ahora, una pregunta, ¿clernete nunca más lo tocaste o sí? No, ya el clarinete, después que salí de Cuba. Ah, sí, ¿en serio? O sea, que si agarra el clarinete ahorita vas a estar ahí... Frito. Reactivándose. No, de hecho, una vez lo agarré, ¿sabes? Para estudiarlo, y me sonaba desastroso. ¿Por fin? ¿Qué instrumento más complicado es? Es que el clarinete, no es lo complicado, sino es que la sonoridad clásica es una sonoridad totalmente diferente. Entonces, yo digo a lo mejor que frito, ¿no? Claro, por el nivel que tú tenías antes. Exacto, una cosa. Y mi hermano me escucha y me dice, compadre, ¿estás bien? Pero el sonido clásico como tal, el picado, ¿viste que tú me hablabas? Redondo, el picado ese que es tu, 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 tu. El picado es el detalle de subir hasta los oradores y poder sonar redondo. Redondo con cuerpo, eso, claro. Es complicado, entonces, cuando te metes mucho tiempo tocando saxofón, que abre la gata, que el sonido es más, es diferente. Claro. Cuando regresas al clarinete y tú sientes que te suena así. Entonces, me pasaba al contrario, me sonaba así, yo decía. Ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? No, ahora esto. No suena uno como el otro y el otro como el otro, sin ninguno. Ahora esto no va a ningún lado, yo decía, no, ahora sí. Pero no tenía la obligación, la necesidad de tocar el clarinete en ningún lado, después que salí de Cuba. Y como lo que hacía era clásico, un clásico acá es otro mundo totalmente diferente. Claro. Entonces no lo he tocado más. No lo he tocado más. Quisiera, quisiera. Y lo tiene uno. Sí, tengo de todo. Es que ya te digo, ya ahora me estabilicé económicamente y tengo clarinetes, tengo las plantas. Bueno, te lanzo aquí, te lanzo cositas, detalles, ¿sí? Y yo voy pescando. A ver si cae. No, más adelante, o sea, más adelante lo que podemos hacer es que, o sea, el clarinete también lo puedes tocar en el sentido de la música popular. No en el popular tal, pero en las cosas de improvisación, de jazz, ¿no? Cuando pasemos a lo otro. Entonces, usando la misma embocadura que estaba usando con el saxo, no tan relajada, pero pensando en esa onda de ese sonido. Entonces, ahí ya vas a poder después aplicar todo con el clarinete. Que este es tu casa, ¿no? El clarinete es tu casa. Tú lo agarras un mes así como bien tranquilo y le metes otra vez al sonido o incluso mucho menos. Pero entonces, cuando adelante que aprendamos el fraseo, todas esas cosas, cuando las hagan en el saxo, te va a gustar. Pero después todo eso lo puedes tirar al tenor y al clarinete. Y ahí, ahí, papá, ahí vas a gozar porque vas a vivir el otro mundo. Porque el mundo clásico lo controlas perfectamente. Pero después de sentarte y ves tú, un 2-5-1 de... Eso que te estoy cantando es frases que están ahí, que yo las toco. Claro, ese es el fraseo que yo toco y ese es el fraseo que yo enseño y esa es la cosa. Pero todo explicado metódicamente y después tú tienes que tocar el... Yo toco primero en los audios y tú tocas después y eso memorizarlo todo. Entonces, claro, como estamos trabajando en el sentido del saxofón y tú tienes la base tan sólida del clarinete, yo te digo que no te... Así que no pierdas que la cosa está en la visión de que cuando agarre el clarinete y pongas toda esa cosa ahí, te vuelvas loco. Bueno, te voy a esperar. Yo te voy a entrar en esa canción, no te creas. En serio. Yo tengo alumnos clarinetistas que tocan alto y tal y después los pongo para otro lado. Ellos tocan, no tocan clásicos, pero son en México, así, que tocan el clarinete en las bandas y tal. Entonces, los mandas a este y yo le digo, bueno, ahora tocan todo esto, tal tema, con el clarinete. Y los pongo, wow, ¿sabes? Y es otra cosa. Pues yo encantado porque realmente no he tocado clarinete aquí en Estados Unidos y no he tenido la oportunidad, pero siempre que uno está preparado para algo, siempre sube. Ahora que regresé para acá, yo había dejado de tocar y desde que hace un mes y algo volví a agarrar el instrumento, me han subido un montón de cosas que yo digo, wow, parece que nada más tenía que agarrar el instrumento. Pues yo estoy feliz de que también el cambio haya sido por que se escuche el cambio de la inversión, ¿sabes? Porque eso es lo más importante a la hora de yo querer compartir la información y de chequearlos, ¿no? No, no, genial. Y eso de los correos que uno comparte, genial. Porque eso es lo mismo que a veces uno siente y uno ve y dice, wow, mira, uno no está solo. No está solo. El mundo lo pasa. Eso está buenísimo, buenísimo. Entonces ahora los planes, digamos que los planes son, bueno, seguir en tu trabajo habitual normal y que a medida que vayas preparándote mucho más en el saxofón, en la dirección que tú siempre has querido, que es improvisar, tener el sonido más relajado del saxofón, sería ya empezar a trabajar un poco más con la música, ¿no? Si te cuento que mis planes no, ya te digo, ¿no? Ya me estabilicé económicamente. Bueno, vamos a 100%. Sí, pero si empezamos a lo mismo, pero ya sacaste a flote el... Pero mis planes están en el tratar de dejar el trabajo que estoy haciendo y dedicarme a la música. Qué bueno. Quiero tratar de ver aquí como ya... Tú sabes que aquí todo es dinero. Claro. Y entonces como quiero ver... Tengo ya el proyecto más o menos armado de hacer aquí como una academia, una especie de escuela. Tú sabes que aquí dan muchas clases de piano, tengo muchos amigos que son músicos que están dando clases en la escuela y entonces quiero abrir un estudio y entonces poner las clases en guitarra, piano, flauta. Y entonces... Exacto. Quiero hacer eso y entonces ya ir buscando mi vida a la música de moda. Bueno, ya estoy tocando y si eso funciona y la escuela como tal funciona y me mantiene la economía, entonces dejo lo otro. Claro. Perfecto. Quiero hacer eso con lo que estoy haciendo que da mucho dinero. Claro. Quiero soportar lo de la escuela. Si eso funciona, entonces ya regreso totalmente. Eso es una buena idea porque tienes el soporte, el trabajo ese que estás haciendo, que es una bendición también. Sí. Sí. Sí, poco a poco. Seguro que sí. Eso va a ser un éxito, seguro. Ahora hablemos de lo que usa. ¿Qué tipo de boquilla usa en el alto? No, no, no. Si tú no hubieras cambiado la vida entera. Bueno. Yo siempre, siempre utilicé la otolín. Claro. La otolín metálica. ¿Qué número? ¿Número pequeño o no? No, número 7. Ah, bueno. En el tenor tengo otolín y en el alto tengo otolín. Entonces... Sí, sí, sí. Entonces usted una vez dijo, yo... Ya te digo que los correos, los escritos son los que hace usted. Ah, los e-mails, los e-mails. Los e-mails. Una vez estaba hablando usted de que la boquilla, el brillo de la boquilla, que si no sé qué. Ah, del referente, ¿te acuerdas? Claro, si querías tocar como alguien que tocara brillante y estabas usando una locura. Eso, me acuerdo. Exactamente. Entonces yo dije, pero es que tienes tremenda razón. Si yo quiero sonar como un saxofonista X, pues tengo que ver todo lo que está haciendo él o lo que tiene él para sonar así. Claro, para sonar así. Entonces, ahora estaba viendo algunos saxofonistas y entonces le pregunté a usted por la boquilla, la Dukov, para el tenor, pero compadre no la encuentro y... No, 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 todavía no. Eso hay que esperar. Porque estamos en planes. Este es prototipo. Sí. Están en la que me mandaron. Ellos tienen que hacerlas allá y quieren ver si es consistente y constante la misma cosa. Tengo que esperar que me envíen otra para yo probar si están iguales. Y una vez que esté así, la pueden lanzar al mercado. Yo no sabía. Entonces yo vi unos videos en YouTube que usted ha hecho. Y que si la Dukov, que si no sé qué. Y yo, busca la Dukov, busca la Dukov. Me ha encontrado la Dukov. Le pregunté a usted y me dijo, no. Eso no, no, no. Así como me dice ahora. Y yo dije, bueno. Entonces seguí escuchando y me encontré con una... Hay un muchacho que toca, que me gustó mucho con su sonoridad. Y me compré la... la... la Jody... la Jody Jazz. La Jody Jazz. ¿Cuál? ¿La Chicago? Me compré la New York... Ah, ok. H-R en la... H-R, sí, sí, sí. H-R Dark. Ok. Entonces me la compré. ¿Ese es para cuál? ¿Para el tenor o para el alto? Me la compré para el alto. Acuérdate que... Ah, por Yaret, Yaret. Por el amigo chileno, Yaret. Ese, ese, oí. Yaret toca muy bien. Sí, sí, claro. Una sonoridad bien bonita. Hace... él... él parece que es cristiano también. Y hace... Ella es cristiana, sí, sí. Ese tipo de música. Y a mí me encantó. Y suena brutal. Esa suena. Ah. Pues voy a buscar... y compré la boquilla. Bien. Y compadre también. Me llegó... me llegó la abrazadera y toda la cuestión. Y ahí estoy con esa boquilla. Y el cab... Domando, controlando... Domando, controlando... Domando, controlando... Pero... pero desde la primera vez que la toqué... Fíjate que... que me metí... Yo decía, pero... Como... como... como ahora con el cambio de bocadura... Ajá. No me duele el labio. No... Me meto... Me meto... Rato. Dos, tres, cuatro horas tocando. Y yo digo... Y como... y como ya sabes que cuando a uno... Le gusta... Estás tocando, 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 tocando. Claro, te vas a descubriendo. Y entonces ahora con la boquilla nueva... Me empieza a tocar y dice que la vi... Ví ese... ese sonido más... más brillante. Claro. Porque me... También me gusta un poco la... la... la música funk. Claro. Entonces... Eso está perfecto. Eso está bien. Pues... me puse ahí... Y yo decía... Guau. Y... Me metí como... dos, tres, cuatro horas tocando. Y yo decía... Guau. Y entonces... Bueno. Ahí estoy tomando... Estoy trabajando con ella. Y vamos a ver... Ya cuando usted... Ahora cuando... Claro. Cuando escuche eso. Porque creo que no te había llegado la... La abrazadera cuando hablamos. La abrazadera... La abrazadera no me había llegado. Claro. Y la... La otra abrazadera que tenía era... Deutolín. Deutolín. Y la... La otolín... Metálica es cerrada. Claro. Y tiene como una... Como una... Los rayitos, sí. Sí, sí. Como... Como... Yo dije... No, no. Voy a maltratar la boquilla. Porque si yo no estoy apurado... Lo mismo es para... Para... Para el cambio ahí poco a poco y tal. Para el cambio poco a poco. No, no. Brutal. Me alegra enormemente... Cuando pasa esta cosa... Aunque nosotros estamos hablando siempre... Pero igual cuando hablamos ahora aquí... Me alegra que la información sirva. Porque yo me siento... Escribo el email... Y digo... Bueno. Bueno... A ver qué pasa... Cha... Y por si acaso... El que quiera meterse en la lista... El newsletter de mi escuela... Puede entrar a... A felipecastropodia.com... Ahí... Estarán... Y podrán recibir los emails que reciben... Él... Todos los alumnos que están ahí. Entonces... La información que funcione... Eso para mí es valioso... Es increíble... Increíble... Funciona... Y funciona... Que ya te digo... Si no fuera por esa información... Que hay muchos... Como yo... Que... Que son referentes... Porque... Porque... Muchos de nosotros no tenemos mucha información... Y como yo... Hay muchos que no tienen mucha guía... Claro... Entonces eso... Eso va cayendo... Como yo en dedo... Y qué caña usas... Sí, sí, sí... Ahí... Qué caña usas en el alto... En el alto uso una caña blandita... Una número 2... Ok... De la... De la... De la bandore... Pero la... La jazz... La de... La... La... La caja verde... La caja verde... Ok... Esa la usaba yo también... Sí... Ok... Entonces... Eh... Uso esa... En ocasiones... Pero... He estado utilizando también la número 2... Pero de una... De una caña... Plástica... Una plástica... Una plástica... Pero transparente... Como la Bari... Eh... No la... O la Leyer... La Leyer... Esa... Ok... Esa... 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 Esa es un poquito más... Más floja todavía... Si es un número 2... Bueno... Estoy utilizando esa... Ok... Pero... Pero ya ahora que cambié yo con la boquilla y tal... Dije... No... Pero... No voy a seguir utilizándola porque... Voy a... Voy a utilizar la... 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 La Celeste... Claro... Entonces... Estoy utilizando esa y... Ahí estoy... Ahora la cosa... Eh... El... El... Sientes que se queda bien... Cuando vas arriba... No se te cierra mucho... Sí... Sí... Cierra un poco... Sí... Ok... Entonces lo otro... Lo otro que tengo yo... Lo otro que tengo yo es que como no... No... Acuérdate que... Que... No he tenido nunca así... He estado... Eh... Para subir para los sobreagudos... Después del Fá sostenido... Ok... Eh... Nunca subo para allá arriba... Ok... Muchas posiciones no me las sé... Entonces... No... Entonces... Cuando... 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 Cuando trato de subir para allá arriba... Se me cierra... Se me cierra... Ok... Una cosa que tenemos que cambiar de una vez así como si estuviéramos en la mentoría... Es la... El número de la cana... Deberíamos ir a una dos y medio... Sí... Ok... Porque esas siete y tal... Eh... Aunque... El mejor ejemplo es el saxofonista Vincent Herring... Que tuve el placer de conocerlo aquí en Blue Note... En el Blue Note... Ok... En el... Norsi Jazz... Ellos vienen de Nueva York... Y... Él aprendió con Phil Woods... Y él usa una caña... Una boquilla seis... Y una caña dos... Pero sube tranquilo... Y hace... Y tiene un sonido como si tuviera... Un palo ahí de escoba... ¡Pfff! Pero bueno... Como no es nuestro caso... En el caso de nosotros habitual... Eh... Según mi experiencia... Yo diría que las dos y medio... Te va a funcionar mucho mejor... Porque cuando vayas arriba... Va a ser un sonido más constante... Y no se va... A quedar... Pequeñito... Va a subir siempre... Parejo... Por... Y cuando llegues al fa... Fa o fa sostenido... Que es lo que ahorita tú me dices... Que... Que puedes llegar... Esas notas van a sonar con cuerpo... Y lo importante siempre... En los instrumentos... Que... Que suene todo el registro... Parejo... ¿No? Sí... Eh... Hasta fa sostenido... Todo bien... Ya te digo... Pues esta fa sostenido... Pero ya cuando... Cuando subo... Subo la... El dono... Apenas me sale... Entonces... Claro... Eh... Es por eso... Porque nosotros siempre tendemos a apretar un poquito más... Y claro... Si no tiene tanta... Tanta... Eh... Dureza... Esa... Consistencia... Esa pide... Entonces lo que podemos hacer es que probamos... Vamos a probar... Claro... Con la dos y medio... A ver... Cómprate una... Y probamos... Y me dices... Graba o algo... O me dices... Mira... No me funciona... Muy dura o tal... Y vamos tratando de ver qué pasa... Está bien... En el tenor... ¿Qué usas ahora? Sigue con la... Con la... Otolink... En el tenor sigo con la Otolink... No es... Hasta premio aviso... Sí... Iba a comprar... Iba a comprar... Pero dije... ¿Para qué voy a comprar? Yo te digo que espere... Sí... Esta boquilla que tengo es una burrada... Mejor espero la Duco... Porque... Como en el tenor... Lo he escuchado usted... Y me gusta mucho la sonoridad que tiene usted... Claro... Y dije... ¿Para qué me voy a... No voy a hacer una inversión de dinero... Para el tenor también... Porque de todas maneras no lo estoy tocando ahora... Estoy tocando el alto... Mejor me espero... Y voy a... Y cuando llegue el tiempo de la Ducov... Ya yo me imagino que ya esté... Más avanzado... Más preparado... ¿Sabes lo que se me ocurre ahorita? Esto es mentoría en vivo... Aquí estamos haciendo mentoría en vivo... Sí... Se me ocurre una cosa... Para aprovechar el tiempo este que estás haciendo... Que ya tú dominas los arpegios y las escalas... Entonces vamos a dejar el alto un poquito al lado... Y vamos a tocar el tenor... Para ver cómo está tu sonido en el tenor... Entonces todos los ajustes que hagamos... Ahora... En el tiempo que estamos haciendo este proceso de que... Ok... Tengo que... Las cosas estas que ya sabes de escala... Pero poniéndolas para la improvisación... Que va a ser rápido... Entonces... Revisamos tu sonido... Y ahí lo ajustamos también... ¿Entiendes? Ok... Entonces aprovechamos el tiempo... Porque tú ya tienes los dos saxos... Entonces si se nivelan los dos sonidos... Estamos ganando... ¿Entiendes? Ok... Está bien... Sí... Bueno... Esto fue un segmento patrocinado por Lamentoría... Claro que la cosa funciona así... La gente no sabe que uno va para adelante... Yo lo que estoy aquí pensando... Con todo lo que estamos hablando... Estoy pensando... ¿Cómo hago para que pierda menos tiempo? Si pasamos al tenor... Y después tenemos que echar para atrás... Estamos perdiendo tiempo... Entonces... Eso es parte de... La frustración de... Ay... Ahora... Entonces mejor es que... Vamos con... Y aunque tenga la boquilla que tiene... Eso se va a sentir cuando está muy tenso... A cuando... Cuando baja... Ya tú sabes de lo que estoy hablando... Cuando baja esa tensión del sonido... Entonces... Vamos a... A probarlo así... Lo próximo que haga... Hazlo con el tenor... Está bien... Sí... A mí el tenor me gusta muchísimo... Lo que no... Lo que no... No lo está tocando... No lo tocaste ahorita... Después que cambiaste la embocadura... No lo has tocado... Sí... Sí lo agarré... Porque estuvimos hablando... Estuvimos hablando... Pero... Pero... Estaba batallando con el tema del tenor... Hay que echarle mucho más aire... Claro... El tenor para que te suene lo grabe... Y para mantener el sonido... Y como ya cambié la embocadura con el alto... Y ya tengo la sonoridad... El timbre... Cambió ya... El timbre... Entonces... Ahora con el tenor... Tengo que echar muchísimo más aire... Y como ya... Por eso te escribo esta canción... Entonces sí... Y digo... Bueno... Pero... Pero... Así como antes que me sonaba así... No... No... Todavía no lo he... No lo he disfrutado así... Bueno... Vamos a darle con eso... Porque te vas a... Para que te enamores con el tenor más... Yo estoy trabajando con... La primera que hizo el podcast... Con... Fernanda... Desde México... Ella es amante... Sí lo vi... Tú lo viste... Bueno... Ella... Ella sigue... Ella está ya en la segunda etapa... De la mentoría... Y estamos trabajando... El sonido del tenor... Y está trabajando el closet... Los graves... Pero... Pero me quedo sin aire... Y yo... Claro... Hay que meterle aire... Pero después... Hay que quitarle... Para que suene... O sea... Es lo mismo... Que estamos hablando... Es lo mismo... Para que suene... El sonido del tenor... No suene tan prensado... Tan... Pa... 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 Entonces... Está trabajando eso... Y el sonido le cambió... Cambiamos... Quitamos la leyera... Y pusimos... Select Jazz... Eh... Le encantó... Y ya el sonido... Puff... Subió... Y ahora está tocando relajado... Está con más capacidad de aire... O sea que... Por eso te digo... Vamos a darle al tenor... Para... Para nivelarlos los dos... Entonces así vamos tocando las dos cosas... Porque cuando venga lo otro... Ahí ya es... Memorizar... 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 Entender el acorde... La armonía... Memorizar... 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 Y después que pase eso... Ok... Aquí tienes el... Este estándar... Y yo no te digo nada... La gente... Pero... No... Usted... Solito... Después cuando escuche... Te digo... Ahí ve lo que trae... Y dale... Lánzate... Entonces ahí tienes que poner el fraseo ahí... Pero no... El fraseo... Pi... Para... Y después tuyo... Pa... 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 No... No... Todo... Tienes que escupir todo lo que aprendiste en eso... En esos meses... Y ahí es donde empieza la cosa a sonar... Que tú vas a decir... No... Puede ser... O sea... La verdad está ahí... Entiendes... Entonces no va a dar tiempo de estar corrigiendo cosas ni nada... Entonces vamos a usar esta etapa... Para lanzar... Todo... El sonido de los dos... Del tenor y del alto... Así que súper... Bueno... Te... Te dejo para que sigas en tu domingo... Ya por aquí ya son las... Las 10 y 41... De la noche... Ya... Tenemos la... Ah... Aquí es temprano... Aquí son las 3... 3 y 41... Te queda... Te queda domingo ahí... Para que disfrutes... Sí... Mil gracias entonces... Por... Por tu tiempo... No... Gracias... Sí... Gracias por la confianza también... Gracias a ti... Gracias a ti... De verdad que... Tú eres un referente... Muchísimas gracias... Y me... Me ha causado gran ilusión este... Este episodio... Porque tú me habías dicho que habías escuchado... El podcast... O sea... De verdad que uno hace las cosas... Sin saber qué es lo que pasa... ¿No? Yo... Lo pones ahí... Y bueno... Ojalá que alguien lo escuche... O ves números... Pero no... No realmente no... No sabes... Qué pasa con el argentino... Hay gente que está diciendo... Comentando... Pero en el caso de tu... Y me dices... Sí, yo escucho tu podcast... Y yo... No puede ser... Entonces ya tenía mucha... Mucha ilusión en que... En que seas... Invitado... Y bueno... Al fin se dio... Así que... Súper... Es que yo... Yo primero vi un video... Suyo... Un... Un TikTok... Una cosa de esas... Ok... Y ya como me gustó... Empecé a... A caerte atrás... De todo lo que estaba haciendo... Y era... Una cosa sin video... Y el podcast... Y no sé qué... Y... Y ya... 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 Ahorita te pongo GPS... GPS en la casa... ¿No? A ver... Cun, 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 cun... Míramo... Como... Vale... Aquí está ahí... Pero no... Sí, sí, sí... Todo... Todo súper genial... Todo... Todo... Yo creo que... Que todo lo que estás haciendo... Está... Está en pos de... De crecimiento de... De... De muchos como yo... Y el crecimiento de... Tanto personal... Como... Como... Musical... Porque... Porque lo musical es bueno... Pero... En lo musical... Y las frustraciones... Y todas esas cosas... Son cosas personales... Sí... Que... Que... Que le hacen daño a uno... Y... Y uno no se da cuenta... Uno no sabe para lo que tiene... Entonces... Este tipo de cosas... Sí... Está... Lo que está haciendo usted... Genial... 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 Ahora hay todos... Todos los músicos... Bueno... Así... Grandes... Que... Tuvieran el... El... La iniciativa... No... El... El pensar en... En los demás... Claro... Porque hay muchos... Muchos... Hay miles de... De músicos que son geniales... Sí... Pero son geniales para ellos... Y no son geniales... O sea... No... Para la comunidad... No... Para... Tendiendo la mano a la comunidad... Sí... Sí... Si te entiendo... Y no todo el mundo pasa así... Información... Y... Sí... 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 Yo lo sé perfectamente... De lo que hablas... Sí... Es una locura... Sí... Pero bueno... Aquí estamos... Y gracias a eso... Estamos en contacto... Y gracias a eso... Tienes la confianza... De que uno puede echarte una mano... Así que... Súper agradecido... No... Gracias... Gracias... Gracias a ti... Mídele... Mídele... De verdad... Pues bueno... A todos los que están escuchando... El podcast... Gracias por apoyarlo... Y... Nos vemos... En el próximo... Episodio... De este... Chao...